La crisis de Atkins. Por si acaso no te has dado cuenta, hay un elefante en la habitación. Se llama la dieta baja en carbohidratos y es muy popular. Casi todos los libros de dieta son variaciones del mismo tema. Toma todas las proteínas, la carne y las grasas que te apetezca, pero mantente alejado de los carbohidratos porque engordan. Por lo que has leído en este libro, ya sabes que los hallazgos de mis investigaciones y mi propio punto de vista demuestran que en realidad esa forma de alimentarse es la única gran amenaza actual para la salud de los norteamericanos. Uno de los argumentos fundamentales con los que comienza la mayoría de los libros de dieta ricas en proteínas y de bajo contenido en carbohidratos es que, siguiendo el consejo de los expertos durante los últimos 20 años, Estados Unidos se ha obsesionado con la manía de consumir pocas grasas y sin embargo los estadounidenses están más gordos que nunca. Dicho argumento apela a la intuición, pero existe un inconveniente que tiende a ser ignorado. De acuerdo con un informe que resume las estadísticas oficiales sobre los alimentos, los estadounidenses consumieron 5.90 kilogramos, la cursiva es mía, más de grasas por persona en 1997 que en 1970. Es decir, el consumo aumentó de 23.90 a 29.80 kilogramos. Lo cierto es que si lo consideramos en términos de porcentaje tenemos una tendencia a consumir menos calorías totales en forma de grasa, pero esto solo se debe a que hemos dejado atrás la costumbre de atiborrarnos de grasas para atiborrarnos de chucherías y otros dulces, lo que comúnmente llamamos comida basura. Si echamos un vistazo a las cifras, comprobaremos que Estados Unidos no ha adaptado el experimento bajo en grasas ni por casualidad. De hecho, una de las principales afirmaciones que encontramos a menudo en los actuales libros de dietas es que ha fracasado el intento de llevar a la práctica el experimento de la dieta baja en grasas, un verdadero lavado de cerebro. Esta aseveración se puede describir como una grave ignorancia o como un engaño oportunista. Es decir, saber por dónde empezar cuando se trata de refutar el laberinto de informaciones erróneas y falsas promesas de autores que no tienen ninguna formación en nutrición, que nunca han supervisado sus trabajos con sus colegas ni tampoco han realizado investigaciones experimentales a nivel profesional. Sin embargo, es innegable que sus libros son verdaderamente populares. ¿Por qué? Porque la gente pierde peso, al menos a corto plazo. En un estudio publicado y financiado por el centro Atkins para la medicina complementaria, los investigadores probaron la dieta Atkins en 51 personas obesas. De ellas, los 41 sujetos que siguieron la dieta durante seis meses perdieron un promedio de 9 kilos. No obstante acaso, el dato más importante era que los niveles medios de colesterol en sangre disminuyeron ligeramente. Debido a estos dos resultados, los medios presentaron el estudio como una evidencia real y científica de que la dieta era efectiva y segura. Resulta lamentable que no investigaran un poco más a fondo el tema. El primer signo de que no todo es color de rosa es que las personas obesas que se sometieron a la dieta restringieron drásticamente su ingesta de calorías durante el estudio. El estadounidense medio consume alrededor de 2.250 calorías diarias. Durante todo el periodo en que los participantes del estudio siguieron la dieta consumieron un promedio de 1.450 calorías diarias, lo que significa un 35% menos de calorías. No me importa si comen lombrices y cartón, si ingieres un 35% menos de calorías al día es innegable que perderás peso y tus niveles de colesterol descenderán a corto plazo. Pero esto no quiere decir que las lombrices y el cartón constituyan una dieta saludable. Se puede arguir que las 1.450 calorías de esta dieta producen tal sensación de saciedad que las personas se sienten llenas. Pero si comparas el consumo de calorías con el gasto de calorías por una cuestión meramente matemática, una persona no puede sostener esta restricción de calorías durante varios años o incluso décadas sin terminar siendo una inválida o desaparecer. Nadie puede restringir de forma significativa su ingesta de energía durante un periodo de tiempo prolongado. Por este motivo se debería realizar un estudio a largo plazo para demostrar el éxito de las dietas con bajo contenido de carbohidratos. No obstante, los problemas han hecho más que comenzar. En este mismo estudio, financiado por el grupo Atkins, los investigadores afirman que un determinado momento de un periodo de 24 semanas, 28 sujetos, 68% sufrieron estreñimiento, 26-63% tuvieron problemas respiratorios, 21-51% se quejaron de jaquecas, 4-10% advirtieron que se les caía el cabello y una mujer informó que sus menstruaciones eran más abundantes. Los investigadores se refieren también a otra investigación en los siguientes términos. Los efectos adversos de esta dieta en niños incluyen la formación de piedras de oxalato de calcio y diurato en los riñones, vómitos, amenorrea, o sea, pérdida del periodo menstrual, hipercolesterolemia, colesterol alto y etcétera, etcétera. Deficiencias vitamínicas. Además, observaron que los sujetos que seguían la dieta registraban un aumento considerable, 53% de la cantidad de calcio excretada por la orina, lo que puede representar un verdadero desastre para la salud de los huesos. La pérdida de peso, que en parte no es más que una pérdida inicial de líquidos, puede resultar muy cara. Una reseña diferente de las dietas de bajo contenido en carbohidratos que fue publicado por un grupo de investigadores en Australia concluye, existen varias complicaciones que pueden estar vinculadas a una gesta restringida de carbohidratos a largo plazo, entre ellas las arritmias cardíacas, el deterioro de la función contractil del corazón, la muerte súbita, la osteoporosis, la disminución renal, un mayor riesgo de contraer cáncer, el deterioro de la actividad física y ciertas irregularidades relacionadas con los lípidos. Recientemente, un adolescente falleció por muerte súbita después de seguir una dieta rica en proteínas. Para decirlo en pocas palabras, muy pocas personas podrán mantener este tipo de dieta durante el resto de su vida y aún con el caso de que alguien lo consiguiera, se estaría exponiendo a padecer serios problemas de salud. He escuchado a un médico decir que las dietas ricas en proteínas de alto contenido en grasas y poca cantidad de hidratos de carbono eran dietas para enfermar y pienso que es una buena forma de calificarlas. También puedes perder peso sometiéndote decisiones de quimioterapia o haciéndote adicto a la heroína, pero francamente tampoco lo recomendaría. Una consideración final. La dieta no es lo único que recomienda Atkins. En realidad, la mayoría de los libros para adelgazar son solo una parte de un enorme imperio sobre salud y alimentación. En el caso de la dieta Atkins, ésta afirma que muchos de sus pacientes necesitan suplementos nutritivos, algunos de los cuales se utilizan para combatir los problemas normales de toda persona que está a régimen. En un párrafo del libro, después de varias afirmaciones infundadas sobre la eficacia de los suplementos y de antioxidantes que contradicen estudios recientes, Atkins establece. Añade los vita nutrientes a los antioxidantes, pues palían los diversos problemas metódicos que afrontan mis pacientes y verás que muchos de ellos toman más de 30 píldoras de vitaminas al día. ¿30 píldoras diarias? Hacharratanes que carecen de formación, nunca han llevado a cabo investigaciones profesionales ni han publicado artículos en el campo de la nutrición. Y hay científicos con formación académica que han realizado investigaciones y han expuesto sus hallazgos en foros profesionales. Aquí vemos el poder del marketing moderno. Un hombre obeso, aquejado de una enfermedad cardíaca y con presión sanguínea alta, se convierte en uno de los embocadores más ricos vendiendo una dieta que promueve ayudarte a perder peso, mantener sano tu corazón y normalizar tu tensión sanguínea. La verdad sobre los carbohidratos. Un resultado poco afortunado de la reciente popularidad de los libros de dietas es que la gente está más confundida que nunca respecto del valor que tienen los carbohidratos para la salud. Como aprenderás en esta obra, existen innumerables pruebas científicas que demuestran que la dieta más sana que puedes llevar es una dieta rica en carbohidratos. Se ha demostrado que puede revertir la enfermedad cardíaca y la diabetes promover una pletora de dolencias crónicas y prevenir una pletora de dolencias crónicas, disculpen, y tal como se ha demostrado reiteradamente, contribuir a una pérdida significativa de peso. Pero las cosas no son tan simples. Prácticamente el 90% de los carbohidratos que consumimos proceden de las frutas, las hortalizas y los cereales. Cuando estos alimentos se ingieren en su estado natural sin ser refinados ni procesados, una gran proporción de los carbohidratos son de tipo complejo. Esto significa que durante la digestión se descomponen de manera regulada y controlada. Este tipo de carbohidratos incluye las diversas formas de fibra dietética que en su mayoría permanecen sin digerir, pero que aún así proporcionan beneficios sustanciales para la salud. Por otra parte, estos carbohidratos complejos presentes en los alimentos integrales contienen generosas cantidades de vitaminas, minerales y energía disponible. La fruta, las hortalizas y los cereales integrales son los alimentos más sanos que puedes consumir y básicamente están compuestos por carbohidratos. En el otro extremo del espectro encontramos los carbohidratos muy procesados y refinados, de los cuales se han retirado la fibra, las vitaminas y los minerales. Estos carbohidratos simples se encuentran en el pan blanco, los alimentos procesados que se toman a modo de aperitivo, como las galletas y las patatas fritas hechas con harina blanca, los pastelitos y las barritas de caramelo chocolate y los refrescos azucarados. Estos carbohidratos altamente refinados proceden de los cereales o de las plantas que contienen azúcar, como por ejemplo la caña de azúcar o la remolacha. Se descomponen rápidamente durante la digestión hasta alcanzar la forma más simple de los carbohidratos que son absorbidos por el organismo para proporcionar azúcar en sangre, también conocida como glucosa. Lamentablemente la mayoría de los norteamericanos ingiere enormes cantidades de carbohidratos simples o refinados e ínfimas cantidades de carbohidratos complejos. Por ejemplo, en 1996 el 42% consumía tartas, galletas dulces o pasteles durante un día normal de su vida, mientras que solo un 10% consumía algún tipo de hortaliza de hojas oscuras. Algún dato que no presagia nada bueno es que ese mismo año la mitad de la ración total de hortalizas únicamente incluía tres productos vegetales. Las patatas que mayoritariamente eran consumidas como patatas fritas en la sartén o de bolsa, lechugas repolladas, una de las hortalizas menos nutritivas y más densas que se pueden consumir y tomates en conserva que probablemente eran un mero reflejo del consumo de pizza y pasta. Si analizamos esta información, el hecho de que en 1996 el norteamericano promedio consumía 32 cucharadas de azúcar añadidos al día, resulta evidente que los norteamericanos se atiborraran de carbohidratos simples y refinados y no consumieran el saludable grupo de carbohidratos complejos. Estas no son buenas noticias y demuestran en gran medida por qué los carbohidratos en su conjunto tienen tan mala fama. La gran mayoría que los consume en Estados Unidos procede de la comida basura o de cereales tan refinados que hacen necesario recurrir a los suplementos de vitaminas y minerales. En relación con este punto, coincido con los populares autores de libros de dietas. Por ejemplo, podrías hacer un régimen de bajo contenido en grasas y rico en carbohidratos alimentándote exclusivamente de los siguientes alimentos. Pasta hecha con harina refinada, patatas fritas de bolsa, refrescos, cereales azucarados y barras de caramelo de bajo contenido en grasa. Este tipo de alimentación no es una buena idea. Tomando estos alimentos no obtendrás los beneficios para la salud que te reportan los productos vegetarianos. En la investigación experimental, los beneficios de una dieta rica en hidratos de carbono se deben a los carbohidratos complejos presentes en los cereales integrales, en la fruta y en las hortalizas. Puedes tomar, por ejemplo, una manzana, un calabacín y un plato de arroz integral con una guarnición de judías y otra hortalizas. La contribución del estudio de China. En el estudio de China surgieron algunos hallazgos sorprendentes que arrojaron luz sobre el debate de la pérdida de peso. Cuando lo iniciamos, yo pensaba que China tenía un problema completamente opuesto al de Estados Unidos. Había oído decir que este país no era capaz de alimentar a toda su población, que existían hambrunas y que las personas no alcanzaban la estatura normal de un adulto debido a la escasez de comida. La cuestión era muy simple. Las calorías no eran suficientes. Habríamos de aprender que estas consideraciones sobre la ingesta de calorías era completamente errónea, a pesar de que China había tenido su cuota de problemas nutricionales durante los últimos 50 años. Quisimos comparar el consumo de calorías en ambos, pero había un obstáculo. Los chinos despliegan una mayor actividad física que los estadounidenses, en especial en las zonas rurales, donde la mano de obra, donde la mano de obra manual es la norma. Comparar un trabajador extremadamente activo contra un estadounidense medio induciría a error. Sería como comparar la cantidad de energía consumida por un trabajador manual que realiza una tarea muy vigorosa en la cantidad de energía consumida por un contable. La enorme diferencia que existe entre estos dos individuos en lo que ingesta de calorías se refiere no ofrecería ninguna información valiosa y solo serviría para confirmar que el trabajador manual es más activo. Para sortear este problema, clasificamos a los chinos en cinco grupos de acuerdo a sus niveles de actividad física. Después de conocer cuál era el consumo de calorías de los menos activos, el equivalente a los empleados de una oficina, comparamos su ingesta de calorías con la de estadounidense medio y lo que descubrimos fue asombroso. La ingesta media de calorías por kilogramos de peso corporal era un 30% superior entre los chinos menos activos que entre los estadounidenses medios. Sin embargo, el peso corporal era un 20% inferior. ¿Cómo puede ser que incluso los chinos menos activos consuman más calorías y a pesar de ellos no tengan problemas de sobrepeso? ¿Cuál es su secreto? Existen dos explicaciones posibles para esta aparente paradoja. En primer lugar, incluso los chinos que trabajaban en una oficina son físicamente más activos que la medida de los norteamericanos. Cualquiera que esté familiarizado con la vida en China sabe que muchas de las personas que trabajan en una oficina se desplazan en bicicleta y por consiguiente queman más calorías. De cualquier modo, no podemos decir qué cantidad de consumo adicional de calorías correspondían a la actividad física y qué cantidad se podían adjudicar a algún otro factor, quizás su alimentación. No obstante, sabemos que algunas personas utilizan las calorías que consumen de forma diferente que otras. Con frecuencia decimos que tienen un metabolismo acelerado o que está en sus genes. Tú conoces a este tipo de personas. Son aquellas que parecen comer todo lo que les apetece y nunca engordan. Y luego estamos los demás que debemos vigilar nuestra ingesta de calorías. O por lo menos eso es lo que pensamos. Pero esta es una interpretación muy simplista. Yo tengo otra, mucho más profunda, que se basa en nuestra propia investigación que es bastante extensa y en estudios realizados por otras personas. Siempre y cuando no estemos restringiendo nuestra ingesta de calorías, aquellos de nosotros que consumimos una dieta rica en grasas y en proteínas retenemos simplemente más calorías de las que necesitamos. Esas calorías se almacenan de forma en forma de grasa corporal, quizá entretejida en las fibras musculares, lo que denominamos vetas de grasa en la carne. Y se depositan las zonas más obvias de nuestro cuerpo, como el trasero, la sección media del torso, la parte superior de los muslos o alrededor de la cara. He aquí el factor decisivo. Basta con que el cuerpo almacene sólo una pequeña cantidad de calorías para provocar un cambio significativo de nuestro peso corporal. Por ejemplo, si retenemos únicamente 50 calorías adicionales al día, esto puede conducir a un sobrepeso de 4 kilos y medio al año. Puede que no lo consideres excesivo, pero en un periodo de 5 años te sobrarán casi 23 kilos. Ante este ejemplo, algunas personas pueden sentirse inclinadas a consumir 50 calorías menos al día, y esto en teoría podría marcar una diferencia, aunque no sería nada práctico. Resulta imposible controlar la ingesta de calorías diarias con tanta precisión. Piensa en las ocasiones en que vas a comer a un restaurante. ¿Acaso sabes cuántas calorías tiene cada plato? ¿Y qué hay del guiso que preparas en casa? ¿Y el filete que compras? ¿Conoces la cantidad de calorías que contienen cada uno de ellos? Por supuesto que no. La verdad es que independientemente de que elijamos una u otra dieta baja en calorías para obtener resultados a corto plazo. En última instancia será nuestro cuerpo el que decida por medio de varios mecanismos cuántas calorías va a absorber y qué hará con ellas. Nuestros intentos por restringir la ingesta de calorías, ya sea limitando el consumo de carbohidratos o de grasas, además de tener corta vida, son imprecisos. El organismo recurre a una delicada función de equilibrio y a varios mecanismos muy completos para decidir cómo va a autorizar las calorías consumidas. Cuando tratamos bien a nuestro cuerpo tomando los alimentos adecuados, él sabe cómo aprovechar las calorías, alejándolas de las grasas corporal y asociándolas a funciones más útiles, como por ejemplo mantener la temperatura corporal, poner en funcionamiento el metabolismo corporal, estimular y dar apoyo a la actividad física o simplemente deshacerse de cualquier exceso. El organismo utiliza múltiples e intrincados mecanismos para decidir cómo utilizar las calorías, almacenarlas o quemarlas. Cuando se producen dietas ricas en proteínas y grasas, las calorías no se convierten en calor corporal, sino que se almacenan como grasa corporal, a menos que una gran restricción de calorías esté provocando una pérdida de peso. En contraste, las dietas con bajo contenido en proteínas y grasas causan que las calorías se pierdan como calor corporal. En el campo de la investigación decimos que un mayor almacenamiento de calorías en forma de grasa y una menor pérdida de calorías como calor implican una mayor eficacia. Apuesto a que preferiría ser un poco más ineficaz y convertir las calorías en calor corporal en lugar de transformarlas en grasa, ¿verdad? Es muy sencillo conseguirlo mediante una dieta con un menor contenido de grasas y proteínas. Eso es lo que demuestra el estudio de China. Los chinos consumen más calorías porque son activos físicamente, pero también porque tienen dietas con bajo contenido en grasas y en proteínas y porque las calorías que ingieren no se convierten en grasa corporal, sino en calor corporal. Esto también se puede aplicar a los chinos que despliegan menor actividad física. Recuerda, solo se necesitan 50 calorías diarias para modificar la acumulación de grasa corporal y por consiguiente modificar nuestro peso. Observamos el mismo fenómeno entre los animales de laboratorio que alimentamos con dietas bajas en proteínas. Por lo general, consumían una cantidad ligeramente mayor de calorías, engordaban menos, disponían de las calorías adicionales para producir calor corporal, hacían más ejercicio por propia iniciativa y contraían mucho menos cáncer que los animales que llevaban dietas estándar. Descubrimos que cuanto más oxígeno se consumía, más rápido se quemaban las calorías y se transformaban en calor corporal. Comprender que la dieta puede causar pequeños cambios en el metabolismo de las calorías, que a su vez producen cambios en el peso corporal, es una idea tan importante como útil. Significa que existe un proceso metabólico para controlar el peso corporal a largo plazo, que se opone al proceso desordenado e ineficaz de las dietas muy estrictas. También implica aceptar las frecuentes observaciones que abordaremos en el capítulo 6, que indican que las personas que consumen dietas bajas en proteínas y grasas compuestas de alimentos vegetales e integrales, tienen muchas menos dificultades con su peso corporal, aunque ingieran la misma cantidad total de calorías o incluso un poco más. La dieta y el tamaño de la estructura corporal. Sabemos ahora que una dieta de bajo contenido en grasas y proteínas y rica en carbohidratos complejos procedentes de frutas y hortalizas te ayudará a perder peso, pero ¿y si lo que quieres es estar más corpulento? En la mayoría de las culturas existe el deseo dominante de ser lo más grande posible. Durante el periodo colonial en Asia y África, los europeos llegaron a considerar que las personas más pequeñas eran menos civilizadas. Las dimensiones corporales parecen ser un signo de virilidad, destreza y dominación. La mayoría de las personas piensan que pueden ser más grandes y fuertes tomando alimentos de origen animal ricos en proteínas. Esta creencia surge de la idea de que es necesario consumir proteínas, es decir, cáncer para poder, es decir, carne para poseer fuerza física. Disculpen eso. Durante mucho tiempo ha sido una idea generalizada en todo el mundo. Los chinos han llegado a recomendar oficialmente una dieta más rica en proteínas con el fin de que sus atletas sean más fuertes y obtengan mejores resultados en las olimpiadas. Los alimentos de origen animal tienen más proteínas y estas son consideradas de calidad superior. Las proteínas animales gozan de la misma reputación en la sociedad china, que se está modernizando a un ritmo vertiginoso que en cualquier otro lugar. Sin embargo, la idea de que consumir alimentos de origen animal es una buena forma de tener un cuerpo más grande, se enfrenta con un problema. Las personas que consumen la mayor cantidad de proteínas animales son las más propensas a contraer enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Por ejemplo, en el estudio de China, el consumo de proteínas animales estaba asociado con individuos más altos y más pesados, pero también con niveles superiores de colesterol malo y de colesterol total. Más aún, el peso corporal relacionado con la ingesta de proteínas animales estaba asociado con una mayor incidencia de cáncer y de cardiopatías coronarias. Según parece, ser más grande y presumiblemente mejor tiene un coste muy alto. ¿Pero acaso sería posible conseguir nuestro potencial total de crecimiento y al mismo tiempo minimizar el riesgo de contraer dichas enfermedades? En el estudio de China, no medimos los índices de crecimiento infantil, sino la altura y el peso de los adultos, y esta información resulta un mayor volumen corporal en hombres y en mujeres. No obstante, este efecto se atribuyó esencialmente a las proteínas vegetales, dado que representan un 90% de la ingesta total de proteínas en China, dado que el consumo de proteínas animales está vinculado con mayor peso corporal, pero también con el consumo de leche que es rica en proteínas. Sin embargo, la buena noticia es la siguiente. Una mayor ingesta de proteínas vegetales estaba estrechamente asociada a una mayor altura y peso corporal. El desarrollo corporal está relacionado con las proteínas en general, es decir, con las proteínas vegetales y con las animales. Esto significa que los individuos pueden alcanzar todo su potencial genético de crecimiento y volumen corporal consumiendo una dieta vegetariana. Entonces, ¿por qué las personas que habitan en países en desarrollos e ingieren muy pocos alimentos de origen animal o ninguno son invariablemente más pequeñas que los occidentales? Esto se debe a que las dietas vegetarianas de las regiones más desfavorecidas del mundo consisten normalmente en una insuficiente variedad de hortalizas de calidad y cantidades inadecuadas. Por otra parte, hay que tener en cuenta las condiciones de insalubridad en las que se proliferan las enfermedades infantiles. Bajo estas condiciones, el desarrollo se detiene y se atrofian y los adultos no llegan a alcanzar el volumen corporal que corresponde a su potencial genético. En el estudio de China, un peso y una altura inferiores a lo normal se asociaban de forma categórica con aquellas regiones que registraban los índices más altos de mortalidad por tuberculosis pulmonar, enfermedades parasitarias, neumonía, obstrucción intestinal y enfermedades digestivas. Estos hallazgos parecen confirmar la idea de que la estatura corporal se puede alcanzar mediante una dieta vegetariana baja en grasas, siempre que las condiciones sanitarias permitan controlar con eficacia las enfermedades de las personas más desfavorecidas. Bajo estas condiciones, al mismo tiempo se puede minimizar las dolencias asociadas con el bienestar económico, es decir, las enfermedades cardíacas, los diversos tipos de cáncer, la diabetes, etc. La misma dieta baja en grasas y en proteínas animales que ayuda a prevenir la obesidad, permite también que la persona alcance su potencial total de crecimiento. Además de obrar otras maravillas, como por ejemplo regular mejor el colesterol en sangre y reducir la incidencia de las enfermedades cardíacas y de otros tipos de cáncer. ¿Cuáles son las posibilidades de que todas estas asociaciones, así como muchas otras que están a favor de una dieta vegetariana, puedan adjudicarse a una pura coincidencia? Es cuando menos muy improbable. Las evidencias son muy consecuentes en un amplio rango de asociaciones, algo bastante raro en la investigación científica y que indica una nueva visión mundial, un nuevo paradigma que desafía el sistema, que promueve nuevos beneficios para la salud y que reclama nuestra atención. Volviendo atrás, al comienzo de mi carrera me dediqué a estudiar los procesos bioquímicos del cáncer de hígado. En el capítulo 3 hablé de los experimentos que realicé durante varias décadas con animales de laboratorio, un trabajo que superó los requisitos para ser catalogado como buena ciencia. El gran hallazgo fue que la caseína y muy probablemente todas las proteínas animales pueden ser las sustancias cancerígenas más importantes que consumimos. Regulando la cantidad de caseína ingerida a través de la dieta es posible promover y detener el desarrollo del cáncer, así como también anular los efectos cancerígenos de la aflatoxina, un agente cancerígeno muy potente de clase 1A. Pero, a pesar de que estos hallazgos fueron sólidamente confirmados, todavía sólo se aplica a los animales experimentales. Por este motivo, albergaba grandes esperanzas de que el estudio de China arrojara luz sobre las causas del cáncer hepático en humanos. Los índices de cáncer de hígado son muy altos en las regiones rurales de China y excepcionalmente elevados en algunas de ellas. ¿Por qué motivo? La infección crónica del virus de la hepatitis B, VBH, parecía ser la causa principal de esta situación. Como media, alrededor de un 12 a un 13 por ciento de los sujetos de nuestro estudio estaba crónicamente infectado con el virus. En algunas regiones, la mitad de la población lo estaba. Para que este dato resulte más claro, diré que sólo 0.2-0.3 por ciento de los norteamericanos tiene una infección crónica causada por este virus. Pero aún hay algo más. El virus no es el único responsable del cáncer de hígado en China. Parece ser que la dieta también desempeña un papel fundamental. ¿Cómo lo sabemos? Los niveles de colesterol en sangre nos ofrecieron la clave primordial. El cáncer de hígado está sólidamente asociado con niveles crecientes de colesterol en sangre. Y como ya es conocido, los alimentos de origen animal producen un aumento del colesterol. Entonces, ¿cómo interviene el VHB? Los estudios experimentales con ratones ofrecieron un buen indicio. En los ratones, el VHB inició el cáncer de hígado, pero este se desarrolló como respuesta a una alimentación con altos niveles de caseína. El virus también aumentó su colesterol en sangre. Estas observaciones concuerdan perfectamente con nuestros hallazgos en humanos. Los individuos que parecen una infección crónica debido al virus y consumen alimentos de origen animal tienen altos niveles de colesterol en sangre y un alto índice de cáncer de hígado. El virus proporciona alarma y la mala nutrición aprieta el gatillo. Comenzaba a tomar forma una historia muy emocionante, al menos para mi manera de pensar. Era muy significativa porque demostraba que algunos principios importantes podían aplicarse a otras asociaciones entre la dieta y el cáncer. Además, era una historia que no se había hecho pública a pesar de que esa información podía salvar vidas. Y por último, inducía a pensar que la herramienta más poderosa que tenemos para combatir el cáncer son los alimentos que consumimos a diario. Lo habíamos conseguido. Todos los años invertidos en experimentos con animales permitieron conocer principios y procesos bioquímicos profundos que ayudaban a explicar el efecto de la nutrición sobre el cáncer de hígado. Ahora podíamos corroborar que estos procesos también eran importantes para los humanos. Las personas con una infección crónica provocada por el virus de la hepatitis B corrían mayor riesgo de contraer cáncer de hígado. No obstante, nuestros hallazgos indicaban que aquellos que estaban infectados con el virus y consumían más alimentos de origen animal tenían niveles superiores de colesterol y una mayor incidencia de cáncer hepático que los individuos infectados con el virus que no consumían este tipo de alimentos. Los experimentos con animales y los estudios con humanos se adecuaban a la perfección. Organizando la información. Casi todos los habitantes de Estados Unidos morirán debido a enfermedades vinculadas con el bienestar económico. En el estudio de China observamos que la nutrición tiene una gran influencia en estas enfermedades. Los alimentos de origen vegetal se vinculan con bajos niveles de colesterol en sangre, mientras que los de origen animal se asocian con unos niveles superiores. Estos últimos están relacionados con mayores índices de cáncer de mama, mientras que los alimentos vegetarianos se asocian con tasas inferiores de la enfermedad. La fibra y los antioxidantes de las plantas se corresponden con un riesgo menor para los tipos de cáncer que afectan al tracto digestivo. La dieta vegetariana y un estilo de vida activo permiten alcanzar y mantener un peso corporal saludable y al mismo tiempo ser grandes y fuertes. Nuestro estudio era exhaustivo, no solo en cuanto al diseño, sino también con respecto a sus hallazgos. Desde los laboratorios de Virginia Tech y la Universidad de Cornell hasta las regiones más distantes de China, parecía que la ciencia estaba afirmando una idea clara y consecuente. Podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades mortales por el mero hecho de ingerir alimentos adecuados. Cuando comenzamos este proyecto, tuvimos que enfrentarnos a la resistencia que manifestaron algunas personas. Uno de mis colegas de Cornell, que había participado en la primera planificación del estudio de China, llegó a acalorarse en una de nuestras reuniones. Yo había planteado la idea de investigar la forma en que varios factores de la dieta, algunos muy conocidos, pero muchos de ellos ignorados, trabajan en conjunto para provocar la enfermedad. Para hacerlo debíamos medir una gran cantidad de factores, independientemente de si habían sido explicados por investigaciones anteriores. La persona en cuestión nos comunicó que si eso era lo que pretendíamos hacer, ella no quería tener nada que ver con ese tipo de enfoque genérico. Este colega expresó un punto de vista más alineado con el pensamiento científico oficial que con mis ideas. Él, al igual que otros colegas que tienen su misma manera de pensar, cree que es mejor hacer ciencia investigando factores únicos, en su mayoría conocidos y aislados. Para ellos, no se puede demostrar nada mediante un conjunto de factores que en buena parte son inespecíficos. Por ejemplo, sería correcto medir el aspecto específico del selenio sobre el cáncer de mama, pero no lo sería medir múltiples condiciones nutricionales en el mismo estudio con la esperanza de identificar importantes patrones dietéticos. Personalmente prefiero una lectura más amplia, ya que estamos investigando las increíbles complejidades y sutilezas de la misma naturaleza. Yo quería investigar cómo se relacionaban los patrones dietéticos en la enfermedad, que es el tema más importante de este libro. Todos los nutrientes de los alimentos trabajan en conjunto para crear la salud o la enfermedad. Cuando más pensamos que una sola sustancia química caracteriza a un alimento en su totalidad, más nos desviamos hacia la idiotez. Como veremos en la parte 4 de este libro, este tipo de pensamiento ha generado mucha ciencia de baja calidad. Por ello afirmo que necesitamos aplicar más y no menos el enfoque genérico. Debemos pensar más en los patrones globales de la dieta y los alimentos completos. ¿Significa esto que sostengo que el enfoque genérico es la única forma de hacer investigación? Por supuesto que no. ¿Quizá pienso que los hallazgos del estudio de China constituyen una prueba científica absoluta? Tampoco. ¿Ofrece nuestro estudio suficiente información como para poner en práctica una toma de decisiones? Categóricamente sí. Nuestra investigación estaba produciendo una impactante y reveladora red de información, pero ¿acaso cada una de las líneas de investigación potencial de este estudio colosal se ajustaba perfectamente a esta red de información? No. A pesar de que las asociaciones más estadísticamente significativas concordaban perfectamente con dicha red, hubo algunas sorpresas. La mayoría de ellas, aunque no todas, ya han sido explicadas. Algunas asociaciones observadas en el estudio de China a primera vista no concordaban con lo que podría haberse esperado de la experiencia occidental. Me vio obligado a separar cuidadosamente los hallazgos inusuales que podían deberse a la casualidad y a la insuficiencia de los experimentos de aquellos que verdaderamente ofrecían una nueva visión para nuestra vieja manera de pensar. Como ya he mencionado, el rango de los niveles de colesterol en sangre en la China rural nos había sorprendido. En la época en que se inició el estudio de China, un rango de colesterol en sangre de 200 a 300 miligramos por decilitro se consideraba normal y los niveles inferiores resultaban sospechosos. De hecho, algunos científicos y médicos consideraban que los que se encontraban por debajo de 150 mg DL eran peligrosos. En realidad, a finales de los años 70, mi propio colesterol ascendía a 260 mg sobre DL, muy semejante al de los miembros de mi familia. El médico me dijo, estás perfecto. Los valores corresponden justamente a la media. Pero cuando medimos los niveles de colesterol en sangre en China, los resultados nos impactaron. Oscilaban entre 70 y 170 mg sobre DL. Su valor máximo era nuestro valor más bajo y su valor inferior no existía en el gráfico que podías encontrar en la consulta de tu médico. Resultaba evidente que nuestra idea de valores o rangos normales solo se aplica a sujetos occidentales con una dieta occidental. De manera que, por ejemplo, nuestros niveles normales de colesterol representan un riesgo significativo para enfermedades del corazón. Lamentablemente, también es normal padecer una afección cardíaca en Estados Unidos. Con el paso de los años, se han establecido normas que coinciden con lo que vemos en Occidente. Como tendemos a creer que la experiencia norteamericana es la correcta, solemos considerar que sus valores son normales. Al final, la solidez y la consistencia de la mayoría de las evidencias resultan suficientes para extraer conclusiones válidas. Principalmente que los alimentos integrales vegetarianos son beneficiosos y que los de origen animal no lo son. Muy pocas de las demás opciones alimenticias, si acaso existe alguna, pueden ofrecer los increíbles beneficios de tener un buen aspecto, una buena estatura, además de evitar la gran mayoría de las enfermedades de aparición temprana que son típicas de nuestra cultura. El estudio de China marcó un hito en mi manera de pensar. Por sí solo no demuestra que la dieta causa la enfermedad. Como ya expliqué anteriormente, en el campo científico es prácticamente imposible obtener una prueba absoluta. El procedimiento consiste en proponer una teoría que luego se somete a debate, hasta que el peso de la evidencia es tan abrumador que todos aceptan de común acuerdo que la teoría tiene grandes posibilidades de ser verdad. En el caso de la dieta y la enfermedad, el estudio de China añade mucho peso a la evidencia. Sus peculiaridades experimentales, dieta múltiple, características de la enfermedad y del estilo de vida, y un rango inusual de los patrones dietéticos, un medio idóneo para medir la calidad de los datos. Nos ofrecieron una oportunidad sin parangón de ampliar nuestro punto de vista sobre la dieta y la enfermedad, de un modo que antes no hubiera sido posible. El estudio fue como un rayo de luz que iluminó un camino que nunca antes había yo captado de forma global. Los resultados de este estudio, además de una montaña de trabajo de investigación que lo apoyaron, algunos realizados por mí y el resto por otros científicos, me convencieron de que cambiase mi alimentación y mi estilo de vida de un modo decisivo. Hace 15 años dejé de comer carne y hace 6 o 7 abandoné casi todos los alimentos de origen animal, incluidos los lácteos, excepto en muy raras ocasiones. Mi colesterol se ha reducido a pesar de que me he hecho mayor. Me encuentro en mejor forma que cuando tenía 25 años y peso 20 kilos menos que cuando tenía 30. Ahora tengo el peso ideal para mi estatura. Mi familia también ha adoptado esta dieta. En gran parte gracias a mi esposa Karen, que se las ha ingeniado para crear un nuevo estilo de vida con una dieta apetecible, sabrosa y sana. Todo lo hemos hecho por razones de salud. Los resultados de mi trabajo me han ayudado a despertar. Después de haber sido un niño que bebía al menos 2 litros de leche al día y un joven profesional que se burlaba de los vegetarianos, se ha producido un giro inusual en mi vida. No obstante, mi vida ha cambiado no solo gracias a mi propia investigación. En todos estos años no me he limitado solamente a ella. Siempre me he interesado también por los hallazgos de otros investigadores en el campo de la dieta y la salud. A medida que nuestros descubrimientos aumentan desde lo específico hasta lo general, mi comprensión se ha ampliado. Ahora podemos analizar el trabajo de otros científicos para situar mis hallazgos en un contexto de mayores dimensiones. Como verás, resultan muy sorprendentes. En el siguiente capítulo veremos la parte 2 del libro El estudio de China y continuaremos con enfermedades asociadas al bienestar económico.